Es un gusto que nos reciban en sus hogares a través del canal 10 básico y 110 digital en noches de viernes donde les presentaremos temas de interés y de entretenimiento, ojalá sean de su agrado. Por lo tanto, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Estamos muy contentos de que nuestro buen amigo Dani Najera, al que ustedes ya conocen perfectamente, esté al frente de este programa tan importante. Hoy queremos hablarles de un personaje que está causando un revuelo en las redes sociales y también en todos los ámbitos musicales. Me refiero a Antonio Zuccar, mejor conocido como Tony Zuccar. Él de una gran capacidad, en este caso musical, es compositor, cantautor y bueno, especialmente se dedica a la parte de la percusión. Él es natal de Perú, Lima. Y bueno, pues hoy estamos hablándote de él porque acaba de sacar una producción muy importante en homenaje al rey del pop, que es Michael Jackson. Y que bueno, pues el día de hoy te queremos en esta sección compartir un video precisamente de esta gran, gran canción que hoy el señor Michael Jackson ha hecho ya inolvidable y bueno, pues inmortal para todos los amantes de la música. Así es que te invitamos a que te quedes con nosotros y por supuesto también te invitamos para que dentro de ocho días, el próximo viernes, nos acompañes en esta tu sección donde hoy estamos hablando de lo mejor, de la música que llega a todos los rincones del mundo. Tu amigo Jorge Vázquez hoy te agradece y nos estamos viendo en la próxima semana en esto que es Noches de Viernes. Bien, y estamos de regreso con todos ustedes. Ahora es momento de irnos a la parte más local y bueno, pues nos vamos a ir directamente hasta el municipio de San Andrés Jaltenco, donde tenemos a uno de los grupos más importantes a nivel local. Nos referimos a Grupo Celta Musical, que bueno, pues son jóvenes muy talentosos en el ámbito grupero y que hoy nos presentan precisamente ya sus nuevos títulos, entre ellos El Arbolito, una canción que te vamos a presentar para que los vayas conociendo, para que cada viernes conozcas los espacios importantes que hay en nuestro querido Estado de México. Así es que te dejamos con ellos, Grupo Celta Musical, directamente desde San Andrés Jaltenco El talento hoy se representa para ti a través de Noches de Viernes con nuestro buen amigo Daniel Najera. Pásala muy bien y esperamos que este programa sea de tu completo agrado. Nos estamos viendo. Saludos de tu amigo Jorge Vázquez. ¿Qué les parece mi escenario? Está bonito, ¿verdad? Todo taurino. Bueno, pues vamos a ver Bueno, pues ahora nos vamos con el licenciado Gavino Pardines, quien nos seguirá hablando sobre Jaltenco. Bien, aquí seguimos conociendo algunas partes de nuestro municipio de Jaltenco, en este mercado de Alborada y yo quiero darle el micrófono a una de las personas que ha sido muy importante para que esta comunidad se desarrolle. Me refiero a la exregidora Erlinda Velázquez de Pacheco y me gustaría que hiciera alguna remembranza de cómo era aquí la plaza, qué había aquí en este lugar dónde está el mercado, cómo se encontraba la comunidad y cómo ha ido transformándose. En esta plaza que se encontraba, era un terregal. Usted era muy joven aún cuando se vio eso, ¿se acuerdan? Era un terregal. Ahora es un mercado. Nos debe de ayudar en este mercado, mire usted. Ahí sí, ¿eh? Echarnos la mano porque miren, se nos cae nuestro mercado. Pero el chiste es de que sí volteé para acá porque nuestro mercado es importante. Más que nada es importante, como es la iglesia, que usted también sabe la trayectoria de la iglesia, del jardín, que por suerte también me tocó parte del jardín. Y de todo me ha tocado una parte. Qué bueno. Me da mucho gusto que volteé para acá. Pero no más soy yo, somos muchos los que participamos. Y usted lo sabe. Hace un momento platicaba precisamente con Ernesto, de que es un mercado que se resiste a morir. Y digo, se resiste a morir porque la misma población va creciendo y se van creando otro tipo de servicios. Se van incrementando los centros comerciales. Y vemos alrededor, porque estamos muy pegaditos a lo que es Cuacalco, Tultitlán, Necatepec. Y ya tenemos algunos centros comerciales importantes y se ve que se van a incrementar más. Entonces, sí es muy importante de alguna manera que el gobierno haga su trabajo, pero sobre todo si encuentra unidad entre sus comerciantes, se puede avanzar. Si al interior del mercado no existe una buena comunicación, una buena coordinación, definitivamente que en el mercado y en cualquier organización no se puede caminar. Entonces, yo confío en que seguramente vamos a seguir platicando. Y mientras este 24 de julio, la señora Erlinda va a ser una de las personas que vamos a reconocer como una de las luchadoras sociales de nuestra comunidad de Alborada Jaltenco. Seguimos visitando algunos espacios, algunos lugares de nuestro municipio. Y hoy quiero presumirles a mis amigos del Tianguis de los lunes, del Tianguis Sobre Ruedas, de aquí de Jaltenco. Y a ver, ¿dónde están los comerciantes? ¿Dónde está? ¿No se nota? ¿No se notan los comerciantes? Me da gusto enseñarles esta parte que es muy importante. Ya se ha vuelto tradicional. ¿Cuántos años tienes aquí ya? 20 años. Imagínense 20 años trabajando todos los lunes, todos los sábados. Y es un lugar muy importante para la zona, ya que viene gente de las colonias de Tultitlán, de las colonias de Cuacalco, de las colonias de Catepec, de la zona norte. Y yo aquí normalmente siempre me vengo a surtir. Estamos en nuestra plaza principal de Alborada Jaltenco. Y más atrás está la Plaza Estado de México, que fue inaugurada el 18 de enero del año 2013. Ya como presidente municipal me correspondió recibir al señor gobernador, el doctor Herubiel Ávila Villegas. Y bueno, pues es un parque, una plaza muy bonita, en donde prácticamente todo el día está llena de jovencitos, de gente adulta, que viene a pasar un rato agradable, ameno. Y sobre todo aprovechar el pasto, los árboles. Y que, bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar representando al municipio de Jaltenco. Bien, pues hoy estamos nuevamente con ustedes aquí en este tradicional mercado de Alborada Jaltenco. Y bueno, pues es un mercado en donde estamos, precisamente es la primera etapa, la primera construcción que se dio de un mercado en lo que era prácticamente un llano. Aquí es una gran cantidad de comerciantes que han aguantado el crecimiento poblacional de la zona metropolitana. Cuacalco, Tultitlán, en donde ya hay centros comerciales ya en forma, pero ese es uno de los mercados tradicionales que se ha negado a morir y con mucho esfuerzo de los comerciantes. Y aquí está uno de mis amigos, que es uno de los dirigentes del mercado, Ernesto Montiel. Y pues a mí me gustaría que hablara de la historia de este mercado, Ernesto. Bueno, nosotros estamos aquí desde 1983, llegamos y nos dio oportunidad el presidente municipal de San Andrés Jaltenco, de establecernos en un lugar, pues no era el propio, pero en lo que Infonavit lo terminaba de construir, estuvimos ahí provisionalmente. Posteriormente nos venimos aquí y otro presidente nos propuso de que, de una forma en que el gobierno federal, el gobierno municipal y los comerciantes juntáramos para construir la parte que está de ese lado y pues gracias a Dios sí se logró. Mi señor presidente estaba ahora, estaba muy joven y en todo tiempo él nos acompañó en las gestiones, aunque no tenía ningún cargo, él nos acompañó muchas veces a Toluca para ir a hacer las gestiones. Vámonos a unos mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos en Noches de Viernes. Mi nombre es Tania Hernández y soy presidenta de la Fundación Poder a la Gente. En cualquier momento pueden comunicarse conmigo al teléfono 24 60 90 28, los atenderé personalmente o pueden agregarnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y a la página www.fundacionpoderalagente.org.mx El próximo 24 de julio es el aniversario de Jaltenco, vaya con toda su familia, habrá diferentes eventos. ¿Qué tal una rica barbacoa para mañana? ¿Se ha preguntado a usted la forma de cómo lo hacen o también de sus orígenes? Vamos a ver este interesante reportaje en costumbres y tradiciones de México. La barbacoa En el arte culinario prehispánico se sabía que los alimentos cocidos lentamente con el calor indirecto eran más sabrosos y nutritivos. La barbacoa es eso, un sistema de cocción en el que la carne no tiene contacto directo con el fuego, solo con el calor del hoyo sin mezclar líquido alguno que puede hacerle perder parte de su sustancia y sabor. La palabra barbacoa proviene de la zona del Caribe y significa zarzo, que es tejido de varas, cañas o juncos, o andamio que se coloca dentro del horno. Al llegar los conquistadores españoles se encontraron con una inmensa variedad de nuevos alimentos y con las más asombrosas formas de cocinarlos, como la barbacoa. El pueblo tlaxcalteca, una de las culturas prehispánicas que más aprovechó las bondades del maguey, permitió a los españoles conocer esta peculiar forma de cocer la carne, utilizaban las pencas asadas para envolver armadillos, conejos, también venados, guajolotes e iguana y cocerlos después en hoyos debajo de la tierra. La barbacoa se complementaba con una salsa de chiles secos, salsa borracha, pulque y tortillas de comal. Este método de cocción era utilizado por las culturas mesoamericanas para preparar carnes, pero no fue hasta que se dio el encuentro con los españoles que se integró el borrego, lo que hace de la barbacoa de hoyo un platillo mestizo pero muy nuestro. La clave para cocinar una exquisita barbacoa es un buen borrego macho de 8 a 10 meses de edad y pencas de maguey en las que se envuelve la carne. Aquí comienza el ritual que nos conecta con nuestro pasado. El horno se calienta con la leña de encino, cuando está listo se coloca sobre las brasas un recipiente, enseguida se mete la carne, se cubre con las pencas sin olvidar la panza que se elabora con las vísceras dentro del estómago del animal mezcladas con una salsa muy condimentada. La barbacoa es un platillo antiguo muy apreciado y de mucha tradición en los estados del centro del país como son Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Distrito Federal. En el pueblo había tantos rebaños que se percibía por las montañas el retosar de los borregos y cabras, por las tardes las polvoreadas en los caminos, por ello en las viejas familias se comía barbacoa normalmente. Su producción era constante y accesible, se comía una o dos veces a la semana, pero regularmente a los domingos. El domingo era día de barbacoa acompañada de una salsa borracha, tortillas de mano, nopales, aguacates, rábano y pápalo. Además en cada casa había una receta especial, aquello no era a lujo ni motivo conmemorativo, era lo que se tenía, se preciaba y se sabía disfrutar. Qué rica barbacoa es la que hacen en San Juan, Citlaltepec. Ojalá se siga divirtiendo en Noche de Viernes. Ahora vamos a ver el Breviario de México que tiene temas muy interesantes. ¿Qué tal amigos de Noches de Viernes? Mi nombre es Lucio Hernández, soy el presidente fundador de la Fundación Poder a la Gente. Quiero invitarlos a que se inscriban, a que marquen el 2460 9028 y puedan afiliarse a la fundación. Hay muchos beneficios como ustedes los están viendo aquí en esta entrevista. Les agradezco y por favor obtengan los beneficios de la Fundación Poder a la Gente. Pues miren, aquí en Fundación Poder a la Gente, lo que les ofrecemos a los ciudadanos es darles apoyo, por ejemplo, subsidiando artículos, nosotros bajamos tinacos, cisternas, apoyo en operación de cataratas, aparatos auditivos, exámenes de la vista para los niños en las escuelas. Y tenemos un sinnúmero de varios apoyos que ustedes pueden ser beneficiados. Les invito por favor a que llamen al 2460 98 a Poder a la Gente y pidan hablar con la licenciada Tania Hernández. Ella seguramente los va a atender de una manera muy cordial y que ustedes puedan obtener los beneficios. Les agradezco mucho y que tengan bonita noche. Disfruten el programa. Qué bueno que nos siguen en sus hogares con los amigos y familiares tomándose un cafecito, algunos a lo mejor un refresquito, una cervecita en noches de viernes. Y para los amantes de los deportes, recuerden que se acerca el Gran Premio de Fórmula 1. En automovilismo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez podría albergar categorías como la IndyCar, Fórmula E y NASCAR. Este inmueble no solo tendrá Fórmula 1 como el Gran Premio de México, que se llevará a cabo el 1 de noviembre. Después de esta fecha buscarán emplearlo al límite. En fútbol, Real Sociedad formalizó un acuerdo con Porto para que el central mexicano Diego Reyes se enfunda en esa casaca durante la temporada 2015-2016, a reserva de cumplirse los trámites protocolarios. En box, una futura joven para el boxeo mexiquense es Tania Lañanguita de Jaltenco. Fue algo así de imprevisto porque me salí de la escuela, entonces mi mamá me dijo que por lo mientras hiciera algo y pues me envió al gimnasio y me metió ahí y de ahí pues ya se volvió mi pasatiempo favorito. Yo sí quiero ser profesional y campeona del mundo. Es un deporte muy padre y pues es muy bonito estar ahí en el que todos te aplaudan o que te admiren. Aquí estamos enfrente del Copadis de Alborada Jaltenco y a mí me da mucho gusto saludar a una chica que desde siempre le ha puesto muchas ganas al deporte. Yo creo que prácticamente ya va a ser campeona. Primero porque así tomó una decisión y en segunda porque es una chica muy concentrada, muy metida al deporte y me gustaría que nos diera algunos comentarios acerca de cómo sientes la carrera, cómo va, cuándo peleamos ya por el campeonato. Háblanos, nuestra amiga conocida como Lañanguita. Próximamente ya me van a empezar a entrenar para ya que me debuten de profesional. Pues es un deporte muy bonito y es complicado pero es muy bonito. Pues sí es muy complicado porque tienes que tener mucha disciplina, estar ahí desde temprano luego para las peleas y ya llegamos muy tarde pero vale la pena. Entrenamos aquí en Jaltenco en el Salón de Usos Múltiples y nos entrena Oscar Cadena, California. Nos entrena de lunes a viernes y a veces sábados cuando hay peleas importantes como por ejemplo el torneo de guantes de oro. Ahí, nos entrena toda la semana. Hagan deporte, fútbol, box, lo que sea pero que hagan algo de provecho. Vámonos a unos mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos en Noches de Viernes. Mi nombre es Tania Hernández y soy presidenta de la Fundación Poder a la Gente. En cualquier momento pueden comunicarse conmigo al teléfono 24 60 90 28, los atenderé personalmente o pueden agregarnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y a la página www.fundacionpoderalagente.org.mx Vámonos ahora a los toros. La Fusión Internacional de Tauromaquia lanzó la serie infantil animada Educatauro. En esta segunda etapa, Lola explica en qué consiste la profesión de los toreros de la mano de Juan, un matador que está entrenando en una plaza de toros. Los toreros. El toreo es una profesión para personas muy valientes, como mi amigo Juan, que es torero. ¡Hola Juan! ¡Hola Lola! ¿Qué haces por aquí? Vengo a que me expliques en qué consiste tu profesión. El torero es una persona muy valiente que se enfrenta al toro, creando una obra de arte en el ruedo de las plazas. ¿Pero los toreros son artistas? ¡Claro Lola! Como los pintores o los escritores. Nosotros con la ayuda del toro realizamos una obra de arte y cuando lo hacemos muy bien, el público aplaude e incluso nos toca la música. ¡Debe de ser muy difícil! Como en cualquier otra profesión, hace falta mucho esfuerzo, disciplina, trabajo y sacrificio. Y la preparación física, que es la base fundamental del entrenamiento de un torero. ¿Y cualquiera puede ser torero, Juan? Bueno, antes hay que ir a la escuela taurina y trabajar duro hasta conseguir torear en las plazas importantes. ¿Y eso que tienes ahí? Esto es un capote, una de mis herramientas de trabajo para conducir al toro, pero eso ya te lo explicaré en otra ocasión. ¡Qué curioso! Déjame que pruebe a ver si aprendo yo también a torear. Fueron presentados los carteles de la Feria de Tezuitlán Puebla en su edición 2015, a celebrarse en el mes de agosto en la Plaza El Pinal. El primer cartel, en sentido, digamos, de las fechas de la feria, es el domingo 2 de agosto. El primer domingo va a aparecer el rejonador Jorge Hernández Garate, el matador que yo decía Sergio Flores, y Juan Pablo Llaugón, un joven torero que viene empujando fuerte, con una corrida de barralba. El domingo 9, porque aquí todas las playas son los domingos, repite la ganadería triunfadora del año pasado, Magdalena González, propiedad de Don Javier Inturbe, con un cartel muy bonito y muy diferente de toeros banderilleros, no que aquí gusta mucho todo eso, pero además que todavía ni cuando se acomoda con la muleta, todavía igual no porque otros. En cabeza, Uriel Moreno, el Zapata. En segundo lugar, José Luis Angelino. Y en tercer lugar, Tony García, el Chihuahua. Y luego, para cerrar, como broche de oro, se han integrado dos rejoneadores que son muy del gusto de Tichutlán, que es, por orden de antigüedad, Rodrigo Santos, Emiliano Gamero, y dos jóvenes toreros que son Fermín IV, Fermín Espinosa Armillita IV, y Alejandro Martínez Vélez, con una corrida de San Fermín, y con un agarrón de forcados de los diferentes grupos, obviamente los amadores de Tichutlán, los forcados mexicanos, y unos forcados gilandeses. Van a ser una corrida de ocho todos. Pues estos son los carteles. Vámonos a unos mensajes de nuestros patrocinadores, y regresamos en Noches de Viernes. Hola, ¿cómo estamos? Aquí les tengo una sorpresa. Estoy con Ernesto. Ernesto es dueño de uno de los mejores lugares donde se presenta rock todos los viernes. Pero voy a dejar que a ustedes les diga cómo está aquí la situación. Ernesto, ¿dónde estamos? Estamos en el centro de Tlandepantra, este es el bar La Perla, y los esperamos todos los viernes a partir de las ocho de la noche con karaoke, y a las diez y media una de las mejores bandas de aquí de la zona, y les va a encantar. No cobramos cover, se van a pasar muy bien, ambiente familiar, pueden traer a su chava, se la van a pasar muy bien, les va a gustar. Ok, pues ya lo escucharon, y aquí los esperamos todos los viernes, en un ambiente familiar y con mucha muy buena música, porque aquí se presentan las mejores bandas de rock y de blues. Y a quienes les gusta el rock, vámonos a la sección de Lalo Rock con La Piedra Rodante. Hola amigos de Noches de Viernes, están en su sección La Piedra Rodante. Bueno, hace 30 años, en 1985, hubo dos conciertos simultáneos en Inglaterra y en Estados Unidos. En esa ocasión, estos conciertos fueron realizados para ayudar a países africanos, principalmente Sudán, Etiopía y Somalia, porque vivían una hambruna terrible. Entonces, los músicos activistas ingleses y americanos se juntaron para hacer estos dos conciertos de manera simultánea, uno en Wembley y otro en Filadelfia. A partir de eso, y hoy lo podemos saber después de 30 años, se instauró como el Día del Rock Mundial. Esto fue el pasado 13 de agosto, por eso esta sección la vamos a dedicar a este evento. Pero primero, algo muy agradable, como siempre se lo estuvimos diciendo. En la siguiente sección les vamos a presentar a Paco Yescas, guitarrista de Luzbel y Laragán, el cual les va a dar algunas clínicas de guitarra y bueno, ustedes van a apreciar a este músico. Hola Paco Yescas. Esta canción es de los Hollies, es un grupo británico de los 60s y la canción se llama Vampireza de Negro, como se le puso en español. Y bueno, pues vamos a analizarlo un poquito, es solamente la introducción, pero después viene el acompañamiento en Mi, que es lo más sabroso. Y bueno, pues es una canción que habla básicamente de lo que sucede en un bar y la gente que asiste a esos lugares y bueno, las vivencias del rock, ¿no? Entonces, esto es una canción muy importante del rock mundial, de la ola inglesa principalmente. Y bueno, pues cualquier duda, comentario, háganmelo saber a mi correo electrónico Paco Yescas, arroba hotmail. Nos vemos la próxima. ¿Cómo vieron a Paco Yescas? Es guitarrista de Luz Bell y hoy guitarrista de Largan y compañía. Bueno, no es la única sorpresa que les tenemos. Si ustedes nos mandan mensajes al correo electrónico eulaliovictoria arroba gmail o al Facebook eulaliovictoria, van a tener muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque los vamos a invitar a conciertos, pero también a exposiciones de teatro, música y presentaciones de libro. Pero sobre todo, les vamos a presentar a los músicos, a los rock and rolleros que ustedes siguen. Nada más es cuestión de que se comuniquen con nosotros. Y recuerden, esta sección es para ustedes, para los rock and rolleros mundiales, pero sobre todo a los del Estado de México. Aquí se despide Lalo Rock y los espero para la próxima semana. Espero que les haya gustado el programa de hoy de Noches de Viernes, con la promesa de que la próxima semana les seguiremos trayendo temas importantes de interés y también de entretenimiento. Recuerde, si toma no maneje y si maneja no tome. Hasta la próxima. Noches de Viernes Noches de Viernes